Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a Pokémon and Bone Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con ese pedazo de like Y le diese por aquí abajo al botón de suscribirse Ya que en el día de hoy vamos a continuar y vamos a hacer los siguientes eventos Pero es que vamos, os escucho la música de... 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 de cuarta generación Y es que vamos, es que uff, me encanta Así que nada, vamos a despedir aquí y vamos a hacer el evento Bienvenido a Gallet, te estábamos esperando Tu amigo ayudó recientemente, bueno pues... no sé exactamente, no sé si fue retenido Y bueno pues, estábamos esperando porque vamos a ver como conseguimos nuestro objetivo Y ahora, Dr. Hart por favor coopera con nosotros para conseguir la piedra prison Y si tú no quieres hacer, no... 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 como que no... es decir que no tenemos la responsabilidad O no tenemos como esa garantía de... de... de que su esposa esté segura Y tú de ahí no te muevas Lo siento de verdad, pero no puedo hacer ello Si el mundo, pues, se acaba por culpa de mis acciones, pues... tendré que tenerlo por la culpa Vale, pues... al final la C dice, gracias Astro Heal Y bueno pues, eh... no puedes ayudar a... a estas cosas con su... acción imposible Y ahora Gallet, no tienes otra opción Tú necesitas conseguir un ejemplo Eh... 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 para que... no me he enterado de la mitad Bueno, vamos a hacer un combat y punto Tampoco es demasiado importante Vamos a pillar unos Pokémon, vamos a pillar este, creo que son tres A ver, vamos a coger a... Gabay Tipo Lucha, no sé, Saleo... vamos a coger a Saleo Y vamos a... a echar los combates Vale, son solo tres Pokémon, eh Así que tenlo muy en cuenta Bien, nos saca la calabaza Uff... no sé yo si este es buena idea Uff... no sé si cambiaré Vamos a cambiar Porque esto no lo puedo utilizar Y partimos de tres Pokémon, así que... Cambiamos Y... y de lujo No, Cantoneo, no, por favor No me lo puedo creer Vamos a cambiar otra vez A... Craominable Vale, close combat Lo debilita de lujo Y subimos de nivel Vale, recurrente Este sí que no me hace nada Así que ahora sí vamos a meterle un puño hielo Pues se lo ha cargado Vale, yo me cargo también a él Y perfecto Saca más genetón Reticate Y vamos a utilizar... Vale, ah, este también tiene ataque de tipo agua No sé, la verdad Power Finch A ver qué tal Se ha quedado un PS Se ha quedado un PS Tan solo Vale, debilitamos a Reticate Y perfecto Si el resto gana experiencia Eso está muy bien Vamos a usar el puño hielo, por ejemplo Y lo debilitamos Vale, pues ya está GG, chavales Bastante sencillito Vale, pues habéis fallado en vuestra misión Ahora vamos a dirigirnos hacia el laboratorio Vale, ahora se abre un anillo de escopa Y nos accedemos por ahí Vale, pues salimos y llegamos hasta esta ruta número 9 Creo que era o la 8 Engañe Vale, pues realmente has conseguido desaparecer a través del portal Y bueno, pues has causado conmoción durante tu escapada Y bueno, pues los Shadon van a volver Pero como Como es que no sabe si se han frustrado Como esos planes acerca de ellos La policía Está buscando Vale Dos pruebas para ver Para ver si está Dos pruebas sobre esta organización criminal Vale, pues ya está Más o menos así La verdad es que me dijeron Que me está inventando cosas Y me invento algunas traducciones Porque es lo que me suena Y quiero pasarme rápido el juego La verdad Para que no me vamos a engañar Quiero cambiar de contenido ya Ya de ya Incluso no prometo nada No sé si acabar el juego Espero que sí Pero Reneguipla tiene un dudo mucho Que lo acabe Vale, pues tenemos que ir al monte Tal y necesitamos el movimiento fuerza Así que hay que ir hacia Vale, esto sí hay que ir hacia Fartal Y conseguir esa MT Así que perfecto Vale, eso sí que lo hemos entendido ¿No? Aquí no puedo decir que Bueno Se puede decir que me lo he inventado Pero Pero eso lo hemos entendido perfectamente Nos curamos Vamos a ver el mapa A ver hacia dónde nos tenemos que ir ¿Es este monte? No Este aquí hemos estado ya Pero esto que es lo mismo ¿Dónde está ese monte? ¿Este será? No está la liga Pokémon Porque aquí Esto creo que es inaccesible No lo sé La verdad tampoco Vale, es aquí No tenemos que dirigirnos Pues no sé cómo Supongo que habrá alguna especie De pasadizo Porque si no tendremos que ir a Gurutown Bueno, ya veremos a ver Ya veremos a ver Pero tenemos que dirigirnos A esta zona Eso está clarísimo Y ahora tenemos que dirigirnos a Fal Tal Tenemos que dirigirnos a Falso Society Vale, pues es genial Vamos por aquí Y supongo que Que llegaremos Este pueblo la verdad es que me mola mucho Está guapo Las cosas como son Vale, pues perfecto Continuamos por esta zona Ahí está Hacemos el evento Este Perfecto Como hemos luchado Con toda esta gente Pues no tenemos Ningún tipo De problema Así que Tan solo nos queda Viajar por ahí Bueno, viajar Bajar Que diga Y ya está Vamos con un puño hielo Lo debilitamos Quiero subir de nivel Porque está a punto Ah, no Ah, me crea que Me crea que ha quedado un pelín más Para Bueno, un pelín menos que diga Para subir de nivel Pero no Le queda bastante Así que Vamos a curar Y Vamos rápidamente a hacer El siguiente gimnasio Para así avanzar rápidamente En esta guía Así que Genial Vale, lo tenemos aquí Y ahora suponemos Suponemos que ya Si va a estar Vale, como que no está Probablemente Está limpiando En serio Tengo que ir otra vez Si acabo de volver Qué estafa Si Si ya hemos hecho el evento Cómo me estás Me estás contando Que Que está En el En el Subterráneo ese Me estás contando Que está en el Subterráneo En serio Pues nada Chavales Vamos a volver No es mal que Relativamente Está Cerca Así que Perfecto Vamos a entrar A la casa Y Vamos a hablar Con esta gente Otra vez Pero vamos Que se supone Que tiene que estar En Aquí abajo Se supone Que tiene que estar Aquí abajo Y Y que es alguna De estas personas Vamos a ver Este hombre Puede ser No Este no es Mejor tenemos que hacer El evento este No creo Pero O si Vale Vale Vamos a hacer Esto Vale Esto es súper Sencillo La verdad Vale Ya Pues es imposible Como vamos a ir En 15 segundos Si el personaje No corre más Bueno Suponemos que Habrá aquí la cortando Por las zonas Y demás Pero como No entiendo Esto la verdad No entiendo Me dice que está En esta zona Usando el kit Ese de explorador O lo que sea Y aquí no hay nada Ni nadie Entonces no se En que ubicación Se va a encontrar No se En que ubicación Se encuentra Así que Vamos a seguir Investigando Vale Por aquí Creo que no he estado Ah si Por aquí Si hemos estado Esta es la ruta Número 7 Entonces En esta ruta Si que He estado Y bueno Pues vamos a Revisar el mapa Porque a lo mejor Tenemos que ir A alguna zona más Esto ya lo hemos Pasado todo Telltown Y demás La ruta Número 10 Podemos ir aquí Vale Por aquí Podemos ir Algo está aquí A lo mejor Está aquí Thundercap En monte Vale Vamos a ir Hacia aquí Mejor Bueno Tenemos que dirigirnos Por esta zona Que vamos a llegar Más antes Y es mucho mejor Vale Hacemos por aquí Bajamos por esta zona Porque a lo mejor He leído yo mal Que también es posible Vale Perfecto Salimos por aquí Y vamos a dirigirnos Hacia esa parte De la derecha Como nos habían comentado Vamos a ver Por aquí Bien Así me gusta Volvemos otra vez A lo mismo Porque es que a lo mejor Me he confundido yo Pero yo creo que no Yo creo que no Pero puede que me haya confundido Y vamos El gimnasio Debería estar ya abierto A ver No está aquí Ahora mismo Probablemente Cuando sea Como que Limpiado El cat Cabete Express Cabete Express Aguay Que es esto Del cabete Express Aguay De verdad No lo entiendo Es que no entiendo Que es eso Vamos a ver Si por aquí Podemos pasar Ruta número 11 Vale Vamos a hacer Los eventos De esta ruta Mientras tanto Y ya está Así vamos subiendo De nivel Y ya pues Más adelante Ya Al 100% Iré a buscarla Que a lo mejor Es que está En alguna casa O en alguna cosa Rara De De esa ciudad No es el cabete Claro no es Donde me he ido yo Vale El antur Vamos al modisco Vamos a cambiar Acra abominable Vamos a utilizar Este ataque mismo Ahí lo tenemos Y sube de nivel Vale Pues genial Vamos con un combatito Doble Y a ver Que tal se nos da Uff Que montón de Pokémon Demasiados Vale Esto por aquí Rayurora Este Casi lo debilitamos Esperemos que no nos Envenene No nos envenena Perfecto Uff Veremos A ver este ataque Vamos a utilizar Este Y Rayurora Perfecto También lo debilitamos También lo debilitamos Y genial Vale Sanflora Y Rayurora Vale Lo debilitamos También Puño hielo Y este vamos a meterle Un rollout Por ejemplo Vale Perfecto Lo debilitamos Vamos a meter un power Fintal Y ahora también Lo debilitamos Vale Seguimos subiendo De nivel Quiero aprender Descarga Vale Descarga es bastante Interesante Vamos a quitarle Vamos a quitarle Spar Mejor Vamos a quitarle Spar Que es Chispar Y perfecto Pues ahí lo tenemos Vamos a continuar Un pelín más Tampoco es exactamente Hacia Cuanto podemos avanzar Y cuanto no Pero bueno De momento Vamos a seguir avanzando Finion La verdad es que Este crabo minable Se los carga De una pasada A todos Así que Eso está muy bien Vamos a cambiar un poquito Vamos a sacar a Magnestric Aunque Magnestric No tiene suerte Magnestric Como podéis comprobar No tiene mucha suerte Vamos a usar Dual Chop Ahí está Vamos a cambiar No se lo hace No Vamos a ver Hatiyama Que hace mucho Que no lo utilizamos Un palmeo Y lo debilitamos Y llegamos a Epidame Town Vale Pues genial Hemos llegado a otro pueblo También música Creo que esta no es de Kanto Pero Que digas de Sinnoh Esta me recuerda A Yoto La verdad Vale Pues genial Al menos podemos avanzar Y llegar hasta aquí Aunque no podamos conseguir Esa medalla de gimnasio Así que investigamos Este pueblo Y ya pues En el siguiente Vídeo Pues Antes Revisaré Ya tenemos otra misión aquí Revisaré exactamente A ver donde se encuentra Otra misión No, no Esto es para Para enseñar algún movimiento Y aquí tenemos Una célula de cigarde Ya me comentó Jera Que a partir del 10% Ya podíamos Canjearlo Por así decirlo Pero De momento No me interesa Así que No me interesa llevar a cigarde Porque no es lo suficientemente bueno Aún Entonces No es rentable Por así decirlo Vamos a hablar con esta gente Vale El último guardián De borrios Aros Bueno pues Hizo como una especie De tareas Y guardo objetos Muy poderosos Aquí hay una Pokéball No sé si podremos Cogerla Ojo Ahí está la Master Ball Eh Este premio Es de mi posesión Vale Vamos a ver Vale Pues el premio Es una Master Ball Vale Suponemos que tenemos Que ser Muy potentes A ver Vale Tenemos que enseñar la jopa Para que nos dé la Master Ball Uff Pues veremos A ver Tenemos que capturarlo Porque si no No nos va a darle esa Master Ball Así que Hay que tenerlo en cuenta Vale Nos ha dado Esto es la caña vieja O la super caña Creo que era la hall La hall Entonces la vieja Y tenemos a más gente Nada Quieren que le enseñe a Pokémon Quieren intercambios Quieren muchas cosas Y aquí nos da la M La M104 Fuerza A ver Con que se puede utilizar Con Falso Urgin Con el Falso Urgin Vale Pues es que necesitamos Si o si Este gimnasio Pero es que A ver Como Como conseguimos Esa medalla Eso es lo que Lo que a mi me preocupa A ver Como conseguimos Esa medalla Porque Como podéis comprobar Pues me he perdido yo demasiado O no sé exactamente Donde se encuentra Donde se encuentra Pues esa persona Porque dice que está En el Tal De ese sitio Pero es que no sé Esa zona Vale En el KBT Express De ese sitio Entonces a lo mejor Supongo que Que tenemos que ir Por este KBT Que este es el pasadizo Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo Si había algún pasadizo Vamos a ver el mapa Es que no me acuerdo Si había un pasadizo Allí O no Yo creo que No Yo creo que no había Ningún pasadizo En ese O si O en el norte Creo que había un pasadizo Vale Pero es que no sé Si había un pasadizo Aquí o no había Ningún pasadizo Entonces Por eso no puedo Asegurarlo Ni confirmarlo Al cien por cien Se había alguna especie De pasadizo Vale Nos ha dado La roca del rey Si no recuerdo mal Así que perfecto Vamos a ver Quien puede aprender Vale Bien Muchísimos pueden aprender Fuerza Así que mejor Porque de esta manera No es necesario Pues aprender La MT A Esa MT Así que genial Bueno MTMO Así que eso nos viene Muy pero que muy bien Vamos a ver por aquí Aquí hay otra Aquí hay otra cueva O es el pasadizo No Este es un monte Vamos a hacer De él Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a intentar Ir otra vez Por aquí Hacia el lugar indicado Vamos a ver Vamos a leer un poquito Suponemos que Por aquí no hay nada Que habrá Que será por aquí Vale Nada Esto nos dan cositas Y aquí necesitamos fuerza Vale Ya sé donde estamos Pero para ello Necesitamos conseguir La siguiente medalla Entonces Como es normal Y lógico Pues tendremos que volver Hacia esa zona Y a partir de ahí Conseguir la medalla Entonces Es algo muy Normal Por ahí tampoco Podemos continuar Esta zona Yo supongo que ha sido Básicamente Pues es Como una zona De paso De paso Pues para conseguir En esta ocasión La MO04 Si no recuerdo mal Creo que es Se esfuerza Pero no sirve Pues para Para otra cosa Si no pues para conseguir Esa MO Que realmente Pues como es normal Es importante Así que Sin ella Pues no se puede continuar Por ciertas zonas Así que Es una MO Aquí podemos continuar Ya o no Creo que no Es una MO Pues muy importante Vamos a ver Donde está aquí El pasadizo Creo que está por aquí Tiene que ser este Sí o sí Vamos a ver Aquí hay un hombre Misterioso Vamos a ver Sí Creo que es este El hombre El ser de gimnasio Oh perdón Mi nombre es Soy el líder De gimnasio De tal Vale Perfecto Pues de lujo Menos mal Macho Por fin lo hemos encontrado Por fin lo hemos encontrado Porque es que Era misión imposible A ver si podemos Dirigirnos Hacia Hacia el pueblo Fall city Vale Vamos a ver A lo mejor Si no está bloqueado A ver Creo que está bloqueado Ah no Vale Pues Llegamos aquí Perfecto Perfecto Pues ahora sí que sí Chavales Menos mal Por fin hemos encontrado Todo esto Por fin hemos encontrado Ese personaje Porque claro Me he equivocado Me he metido en la gruta Esa que no era ahí Y era en En la zona norte Por así decirlo Del pueblo Que estaba el pasaízo Es que como no sé Si había pasaízo ¿No? Pues en esta ocasión Parece ser que si había Y nada pues Menos mal Que lo hemos encontrado Así que nada chavales Por lo menos Dejando por aquí Espero esos likes Esas suscripciones Y como siempre Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós